Hoy en el entrenamiento de pierna, el segundo entrenamiento de la semana, vamos a trabajar glúteo y cadena posterior con menos peso. No vamos a estar haciendo 10 o 11 discos en prensas, ni 500 libras en speed, ni nada de eso. Necesitamos un tiempo de recuperación de eso. Una vez a la semana para ese tipo de entrenamiento es suficiente, más sin embargo para crecer la pierna se necesita frecuencia, entonces le hacemos otra sesión con más volumen, más aislamiento, por decirlo así, con énfasis en algunas zonas que necesitamos trabajar más. Entonces hoy la intención es hacer variaciones en tijera, tijera búlgara, tijera con mancuerna, tijera sin peso, hacer tijera en la Smith, hacer los puentes, bueno, muy importante hacer los puentes. De pronto un ejercicio de calistenia para la sola nalga, la patadita y máquina. Entonces hagámosle, vamos a comenzar ya, voy a poner unos clips muy cortos, un agrupamiento de todos los ejercicios así corticos para no cansar a la audiencia. Y bueno, empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Hoy decidí hacer el resumen fuera del gimnasio. Es que se me olvidó. Se me olvidó. Estaba metido en el entreno y después me puse a hablar con alguien y bueno, grabé las secuencias de los ejercicios. Pero quiero explicar básicamente qué es lo que se está haciendo ahí. Estamos tratando, estamos subiendo el volumen de las piernas, dándole énfasis en este periodo para subir. Es una parte que estaba rezagado en comparación con lo demás. Entonces, necesito darle más musculatura. ¿Cómo se hace eso? Como he venido explicando, hay que priorizarlo empezando por ahí, darle más frecuencia y darle más intensidad y volumen. Entonces, los tres factores más frecuente, más peso y más trabajo, más cantidad. La sesión pasada hice con una cantidad exagerada de peso, con 5 discos en la Smith, la prensa con 10, y así todo, entrenando muy pesado. Eso no es conveniente hacerlo en cada entrenamiento. No sólo porque no se va a recuperar el músculo a ese nivel, puede llegarse a lesionar a la persona. Se lesiona tarde o temprano. Hay alguna debilidad en un movimiento, eso sí, hasta luego. O sea, ya ahí se acabó la carrera del culturista. Hay que tener muchísimo cuidado con ese peso, donde se llegue a rasgar un músculo con 5 discos, Dios no quiera, o que un aductor se rasgue bajando con una prensa con 10. No. Hay que tener muchísimo cuidado. Como vengo explicando, hay que estar preparado psicológicamente y anímicamente para hacer ese tipo de levantamientos. Bueno, resumen. Hay que variar los entrenamientos. Entonces, tenemos dos a la semana. Muchas personas hacen esto de entrenar una sesión con peso, poco repetición, poco volumen, el otro más volumen con menos peso. Un día pesado, otro liviano. Esto es absolutamente válido. Estás haciendo todo lo que sea necesario, todo lo necesario para desarrollar la musculatura y la fuerza dándole un tiempo de recuperación adecuado a cada cosa. Entonces, hoy, mirando el espejo y mirando qué realmente quisiera trabajar, hacía varias sesiones que quería trabajar los glúteos. Es una zona del cuerpo que da, obviamente, mejor silueta cuando se hace dieta al tener... O sea, en el hombre, cadera estrecha, uno no es una mujer y mucho menos que necesita una cola así. Pero necesita musculatura, porque la cola plana en el hombre se ve... Pues no, eso no. Para el culturista eso no le sirve. Necesita esos músculos ahí, a la vez que tiene el embombamiento de las piernas, el cuádriceps y el abdomen pequeño. ¿Sí? La cintura aquí pequeño, esto aquí, todo esto sin grasa, con cintura, con la... con la... con la... con la bien formada y los glúteos y las piernas bastante grandes. Hay que darle trabajo a los glúteos. Ese trabajo de puente que observan ahí en el... en el... en el video, es supremamente eficaz y efectivo. Dos notas sobre el puente. No es necesario bajar completamente, eh... o sea, arrancar desde tan abajo. Lo importante es mantener la tensión y... y dejar arriba. Cuando llega a ser puente, quedarte ahí uno o dos segundos, ojalá tres. Se empieza a quemar esa zona, uno siente fatiga, dolor, y es difícil. O sea, estaba haciendo de a doce a quince, cuando llego a las ocho, empiezo a sentir ese trabajo sobre esa zona y las repeticiones de ahí en adelante son bastante difíciles, pero muy eficaces. El... la tijera búlgara en la Smith, absolutamente eficaz para el muslo, para el glúteo, pero también para la pierna. No siento ningún estrés sobre la rodilla, es más que todo sobre... el estrés se va sobre el músculo y la flexión de cadera. Entonces, eh... otro ejercicio. Uno A. Ese también acoplado con la tijera, que tal vez es el mejor ejercicio para... para los glúteos. Entonces ya tenemos tres que son supremamente efectivos, involucran la pierna, estiran y desarrollan hipertrofia y no necesitan mucho peso. Para estos ejercicios no es necesario meterle un mundo de peso, sino hacerlo con suficiente repetición y darle el trabajo que se sienta el quemón y llevarlo un poco más allá. Cuando tú quieres parar, cuando dices ya, suficiente, se hacen tres o cuatro o cinco repeticiones más y eso va a ser absolutamente eficaz. Terminamos con la patadita en la colchoneta de yoga, para hacer los abdominales en el piso. La verdad es que yo nunca hago ese ejercicio. Yo nunca lo hago. A mí no me gusta realmente como que perder tiempo, por decirlo así, haciendo carestenia. Lo mío es desaludar musculatura. Entonces levanto pesas, ¿eh? Pero ese ejercicio en combinación con los otros es como el toque final, por decirlo así. Yo no lo haría exclusivo. A las mujeres sí le conviene. A muchas personas quizás le convengan. Yo no lo haría. Pero en este contexto lo hice porque en conjunto con los otros ejercicios, pues remata un trabajo, ¿sí? Está muy coherente con el trabajo que se está haciendo y nunca lo había hecho. Tal vez alguna vez lo había hecho. Pues yo lo sé hacer. De colocar la mancuerna entre la rodilla y hacerlo con un poquito de peso. Y sí se siente muy trabajado esa zona haciéndolo así. Eso hice un par de series ahí. Y eso fue todo. Se fue la hora y cuarto, hora y media, haciendo esas... Hice cuatro o cinco series en cada ejercicio. En el video solo subo uno. Pues para no, pues se vuelve muy tedioso. Ni siquiera yo aguanto ver eso. Pero hago pues el muestreo de lo que se está haciendo. Entonces, para resumir. Entrenamiento de pierna un día con peso. Haciéndole con peso. Tratando de subir los parámetros de fuerza. Haciendo suficiente repetición. Que no son ni a uno ni a dos. Que solo para fuerza. Sino haciendo para hipertrofia. Estamos hablando de seis a ocho. Y tener un día donde se pueda hacer otro tipo de rutinas con menos peso. Más aislamientos. Y sobre todo trabajar zonas que están rezagadas. Eso es todo amigos. Espero que haya sido de provecho y algún valor esta presentación. Y hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Y no se le olvide darle el subscribe. Denle el subscribe. Espinchen ese botón. Dejen un comentario. Hacemos un diálogo sobre los temas. Que Dios los bendiga a todos. Seguimos. Ponernos.